Yo siempre digo de tipo genealógica, para poder hundir las raíces que tienen que ver con la historia de nuestro sistema y de nuestro sistema universitario, de nuestro sistema de educación superior y poder primero rescatar cuál es el sentido de la reforma del 18 y por qué la reforma del 18 es un hito y la tenemos que ubicar en un lugar que ocupa una especie de norte en donde los distintos proyectos o los proyectos más avanzados del punto de vista emancipatorio con respecto a lo que es la Universidad Argentina, han tenido desde 1918 en adelante siempre alguna relación dialógica con la reforma universitaria, con los principios de la reforma universitaria, porque también lo suelo señalar, la reforma universitaria es ante todo un proyecto inacabado y es eso, un proyecto, en realidad lo que se logra plasmar de la reforma son algunas medidas cuando se logra plasmar, digamos, en lo que son las políticas que se adoptan entre 1918 y 1919 en el marco de la Universidad Argentina, el gobierno colegiado, con la participación de los cláutros estudiantiles y de graduados, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de asistencia a clase, la extensión, son sólo los principios del proyecto, principios que por otra parte nos llevan a un recorrido que en realidad llega hasta los años 1930, donde nuevamente se abortan esos procesos de avance. Y tenemos que esperar llegar al 49 para poder acceder a la cuestión de la gratuidad, tenemos que esperar, digamos, a la consolidación de lo que es el movimiento reformista de finales de los años 50 y principios de los años 60, pero tenemos en el 66 la noche de los bastones largos, es decir, es como un ciclo de revolución y contrarrevolución, de avance y retroceso, pero que siempre la reforma universitaria es el norte a mirar, el norte a mirar para no sólo seguir esos principios, tratar de desarrollarlos, sino de actualizarlos, actualizarlos en el momento histórico en donde las luchas se están desarrollando. Y me parece que en ese sentido la reforma universitaria son esos procesos históricos de memoria activa.